Legevich Arquideok, Lendakari, Seluru, Arracha y León, Denori. Permítanme iniciar mi sesión de la tarde con un debate que tuvo lugar en una comisión del Senado norteamericano, en la que el senador Pastore presionaba al doctor Robert Wilson, director del laboratorio Fermi, preguntándole por la utilidad y aplicación práctica de la física de partículas. Hoy nadie se preguntaría por ello, ¿verdad? Y le decía el senador Pastore, ¿pero hay algo relacionado con este acelerador que de alguna manera ayude a la seguridad del país? A lo que el doctor Wilson contestaba, no señor, no lo creo. El senador Pastore decía, pero nada en absoluto. Y el doctor Wilson volvía a contestar, nada en absoluto. Y el senador Pastore, pues en este sentido no tiene ningún valor. Al final el doctor Wilson, armándose de paciencia, dijo, solo tiene que ver con el valor que nos otorgamos los unos a los otros, con el mutuo respeto, la dignidad de la persona. Nuestro amor por la cultura, nuestro amor por el conocimiento, tiene que ver con todas esas cosas. Tiene que ver con buenos pintores, buenos escultores, grandes poetas. Quiero decir todas esas cosas que las personas respetamos, veneramos y queremos en nuestro país y por lo que somos patriotas. No tiene nada que ver directamente con la defensa de nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Esa es justamente, señorías, la esencia de nuestro pacto hoy. Esta es una anécdota que se ha convertido en mantra en nuestra comunidad científica vasca. Proposatzen ari garen agaur, erri itun bat da, ikerketaren aldeko itun bat. Ikerketak, baliabide naikoak behar ditu, bereziki baliabideen jarraitu tasuna behar du. Esaguna, baita, arlo honetan, gertatzen diren gora beherek denbora motxean, urte asko kolana eta legina zapustu egin dezaketela. Horragatik, proposatzen dugu, ikerketari dagokio honez, euneko bosteko geikuntza etengabea gure orteroko aurre kontuetan. Gure erriaren etorkizuna, produksio molde berriak balioerantzi handiko jardu eretara, zuzentzean, datxa. Eta horrek, ikerketa sektore sendo bat eskatzen du. Ikerketarik gabe, hablamos de la investigación, señorías, Ikerketarik gabe es dago etorkizunek. La investigación de élite es la escuela de los innovadores de mañana. Fíjense ustedes en este texto. La investigación en todos los aspectos es vital para nuestro país. No puede haber un desarrollo tecnológico ni una economía fuerte, sin una infraestructura de investigación científica y tecnológica que le sirva de base. Hoy en día es comúnmente aceptado que la posesión de unos buenos equipos de científicos en las diversas ramas de la ciencia, tanto básica como aplicada, permite no solo un gran avance en la propia capacidad de creación e innovación, sino una mayor rapidez en el aprendizaje y adaptación de innovaciones tecnológicas externas. Por lo tanto, señorías, la ciencia es la base de la innovación. Es la base de nuestro sistema productivo. Por tanto, señorías, he de decirles que este texto que acabo de leerles es de la época de Carlos Garecoetia. La industria, este también lo es, invierte en el presente. El Gobierno invierte, debería hacerlo, en el futuro. La economía europea, señorías, puede encontrarse en coyunturas muy delicadas en la mayor parte de los países. Pero qué casualidad, los países más prósperos son aquellos que siguen invirtiendo en investigación al margen de la coyuntura económica en la que se encuentran. Así lo están haciendo Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia y otros que año tras año, de una manera consistente, incrementan sus inversiones en I+.D. entre un 3 y un 6%. Y es que, señorías, la prosperidad siempre se ha concentrado en aquellos lugares en los que el conocimiento ha permitido aprovechar los recursos existentes. Y la historia, como bien saben ustedes, nos muestra abundantes ejemplos. No solo en la historia antigua, ahí tienen ustedes a Roma con el trigo egipcio, ahí tienen ustedes a los países bajos que aprovecharon el oro y la plata de las Américas que no aprovechó a España porque conocían de banca y finanzas y tienen ejemplos contemporáneos. Lo cierto es que no es casualidad que la primera revolución industrial surja precisamente en Alemania y en Gran Bretaña, en el Reino Unido, porque fue allí precisamente donde se generalizó la enseñanza primaria, casi nada, 200 años antes de que nosotros pudiéramos hacerlo. Y fue precisamente allí donde desde el siglo XVII se produce un desarrollo científico en las universidades que se han apartado ya del paradigma medieval, en Cambridge, con Newton, y fue en Alemania donde la Universidad Humboldt declara su autonomía como institución. Así que, en Europa, mientras se iban desarrollando universidades en el siglo XVII, XVIII, XIX, aquí incluso se cerraron alguna universidad menor, como pudiera ser la de Oñati. Y tuvimos algunos ejemplos prósperos, como el Real Seminario Patriótico de Vergara, donde uno de los hermanos, el Ullar, descubrió el Wolframio, pero ciertamente no pudimos asistir a la creación de una institución universitaria hasta finales del siglo XIX con la Universidad de Deusto, la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao, y más tarde, hasta 1968, donde asistimos a la Universidad de Bilbao, y en 1981, finalmente, a la Euskalorrico Universitatia. Todos los gobiernos de Euskadi hemos venido haciendo esfuerzos por conseguir compensar ese déficit de haber llegado tarde, relativamente tarde, a la ciencia y, además, ser un país pequeño. Todos los gobiernos de Euskadi. No obstante, todavía tenemos un déficit en lo que significa el desarrollo científico. Hoy todavía, en buena medida, y más allá de ejemplos de empresas que efectivamente venden ciencia y tecnología en diversos lugares del mundo, básicamente seguimos viviendo de conocimiento exógeno. Básicamente lo seguimos haciendo. Y es porque nuestro sistema adolece de un menor tamaño en la parte que se corresponde con la investigación básica. Euskadi, señorías, es un país pequeño. Nunca va a poder competir en términos cuantitativos. Tiene que buscar, por tanto, la primera línea por su valor añadido, en un concierto mundial cada vez más globalizado. Por lo tanto, para mantenernos y teniendo en cuenta nuestro atraso histórico, hemos de avanzar más rápido que los demás, porque los demás también se mueven. Necesitamos crear conocimiento, necesitamos mayor cantidad de formación inicial y recualificación de todas las personas, entre otras razones porque para el mantenimiento de la sociedad de bienestar y la sostenibilidad de las cuentas públicas, teniendo en cuenta nuestro panorama de envejecimiento de la población, necesitamos conseguir que el conjunto de la población trabaje con mayor competitividad, mayor productividad. Así que, uno de nuestros principales desafíos es el de garantizar la continuidad en la llegada de los recursos a la creación del conocimiento. Esa es una de las primeras condiciones que tenemos que atender, porque, señorías, desarrollo económico e investigación constituyen un binomio inseparable, absolutamente inseparable, a modo de círculo virtuoso, de tal manera que más conocimiento, mayor desarrollo económico y sociedades con mayor desarrollo económico exigen más cantidad de conocimiento. Por tanto, señorías, nos falta mucha investigación por hacer. Y si bien hoy, igual que lo fue hace unos años, el término de moda es innovación, igual que hace unos años, como digo, fue calidad total, hay que distinguir entre lo que significa la innovación de manera genérica de lo que significa una innovación radical producto de un desarrollo de conocimiento de frontera. Esta es una cuestión capital, porque solo competiremos por valor añadido. Y, señorías, innovación, pues es prácticamente todo. El desarrollo de productos lácteos es innovación. El hacer más atractivo un automóvil es innovación. Pero una innovación radical, significativa, la que nos permite competir en valor añadido, esa se desarrolla con una fuerte base de conocimiento. Que, para incluso importar de otros lugares, necesitamos haber desarrollado ya nosotros. Por lo tanto, necesitamos huir de la aplicación de lo inmediatamente útil. ¿Y qué conoce en este presente una variedad que ha de ser desterrada? La idea de que la clave de todo es la innovación. De que todo gira de manera genérica en torno a la innovación. Porque con esas recetas, señorías, entraríamos en una fórmula tremendamente caduca. Porque lo que necesitamos, de verdad, es optar por esas innovaciones radicales, por ese conocimiento que hemos de crear. No solamente en nuestros agentes, universidades, Berks, etcétera, y en el resto de agentes del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología, sino también en nuestras empresas. Señorías, la investigación es precisamente aquella que transporta, traslada, traduce los recursos económicos en conocimiento. Mientras que la innovación hace justamente lo siguiente, es decir, traducir el conocimiento, de nuevo, en productos interesantes para el sistema productivo económico. Señorías, además, nosotros con esta iniciativa buscamos un desarrollo armónico entre ciencia básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Pero bien previsto que nosotros tenemos un déficit claro en la ciencia básica. Es decir, que así como somos un país industrial y hay que seguir siéndolo, hay que seguir siéndolo, tenemos que aportar, tenemos que proveer a nuestro país industrial de lo que significa la fuente de conocimiento. Y para ello, obviamente, tenemos que engrasar bien a todos nuestros agentes que hacen conocimiento. Como ustedes saben, la investigación no es un lujo de países ricos con excedentes, sino que es un requisito para ese desarrollo. Y además, la Universidad del País Vasco, y esta es una cuestión relativamente poco conocida, la Universidad del País Vasco, las otras universidades, los Berks y Kervaske, obtiene retornos inmediatos en forma de fondos competitivos para el País Vasco. Así que una investigación bien seleccionada, bien evaluada, un desarrollo bien evaluado es rentable. Por tanto, hemos de proceder a procesos de selección, financiación muy exigentes. Pero esos procesos darán como resultado a corto plazo también, no solo a medio y largo plazo, darán retornos inmediatos que nos importan al sistema. Así que, casi concluyendo, con toda rotundidad, solo seremos un país competitivo a escala global si parte del conocimiento el que se basa la competitividad lo generamos en nuestras instituciones de I más D y en nuestras empresas. Y además, hoy la transición entre un descubrimiento científico y su traslación al mundo económico es cada vez más breve, como ustedes pueden comprobar en todo el conocimiento que está disponible. Miren ustedes, observen ustedes esta imagen. Los países y regiones del mundo con sistemas de innovación más avanzados nos confrontan con un modelo que se repite de manera casi memética y que toma el modelo de Izeberg. La parte emergente que se transforma en aplicaciones novedosas se apoya en un sistema menos visible para el mercado, pero muy superior en tamaño que es la suma de investigadores científicos y tecnólogos trabajando en laboratorios muy bien equipados y financiados, integrados en las mejores redes del conocimiento del mundo. Cualquier país, cualquier región que pretenda tener éxito a largo plazo sin apoyar su sistema de innovación en un sólido sistema de ciencia y tecnología está abocada al fracaso. Voy casi a concluir con lo que me parecen las cuatro condiciones fundamentales para ese desarrollo científico. La primera es garantizar, como he dicho, la continuidad de la llegada de los recursos a la creación de conocimiento. Esta es una cuestión fundamental, porque un equipo de investigación bien consolidado cuesta hasta diez años lograr y puede morir por inanición en dos, tres años. Así que continuidad en la llegada de los recursos a la creación de conocimiento. Un equilibrio, y esta es la segunda condición, sin macrocefalias, un equilibrio entre la investigación básica, la aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. En este momento nuestro sistema adolece de una macrocefalia en el último lugar de la cadena. Tercera cuestión. En nuestro caso, como digo, consecuentemente, un mayor esfuerzo en la investigación básica. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de que si en 2012, con un PIB incluso más alto, estábamos en un 2,12, hayamos bajado en el 2014 al 1,93 en nuestra inversión en I+. Hemos de superar eso entre todos y queremos superarlo, además. Hemos de superarlo. Y la cuarta es, obviamente, y también como consecuencia, consistencia, permanencia, coherencia en nuestra política científica. Y por eso este pacto, señorías, por eso este pacto. Este pacto pretende recoger la voluntad de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y que representan al país para hacer este tipo de política científica. He de decir que todos nosotros hemos buscado genuinamente este pacto y hemos querido que el grupo nacionalista entre hasta el final. Todavía tenemos tiempo. Así que, señorías, anímense y vayamos a ello, porque la cuantía no era precisamente el tema más importante. Nada más y muchas gracias.